Buenas tardes a todos y a todas, con muchos venimos compartiendo días de temprano. Quería presentarles el panel de clausura, lo llamamos Políticas Educativas en el siglo XXI, Disputar el presente, pensar el futuro. Y está compuesto por Miriam G. Feber, lo presento en general y después presento cada uno, que es docente de la UBA, directora del ICE, reciente directora, a nosotros un orgullo, directora del ICE y coordinadora de la Red Estrada. Hugo, que estará llegando, Hugo Yagi, que es de la CTA, de la IEAL, y reciente, diputado electo también de una alegría, y Pablo Gentile, que es, no te digo que lo presentara como ex alumno de la casa, pero aparte es un secretario ejecutivo de la CTA. Así que, un poco las reglas del juego, los comentarios vos altas, ustedes las conocen, ¿no? La idea es una exposición de aproximadamente unos 20 minutos cada uno, como para que después nos quede un rato para conversar. O sea, me parece que el tema y la coyuntura dan para que, bueno, haya mucho para pensar juntos. Así que agradezco desde ya la presencia de Pablo, todo el trabajo de Miriam, y bueno, arrancamos. Si les parece, respetamos el... Si nos da la coyuntura, llega a Hugo, respetamos el orden de la palabra, y si no nos da la coyuntura, alteramos el orden. El tema de la mesa, políticas educativas en el siglo XXI, disputar el presente y pensar el futuro, en realidad pusimos este corte en el siglo XXI, porque para nosotros el cambio de siglo fue una coyuntura muy particular, vivimos una coyuntura muy particular en América Latina, que nos permitió empezar a pensarnos desde la región, desde nuestros países, desde otros lugares. Entonces, quisimos marcar ese cambio de siglo a partir de la asunción de los gobiernos democráticos populares, por neoliberales, populistas, progresistas, izquierda, digo, no, hay como muchas caracterizaciones acerca de lo que implicó este cambio de siglo, esta etapa caracterizada por la asunción de gobiernos que tuvieron como denominador común la oposición al consenso reformista de la Carlisle Venta, el consenso de Washington, Pablo tiene varios trabajos escritos al respecto. Y sin eludir el debate, sin eludir el debate de lo, ¿en qué medida este proceso significó o no un giro a la izquierda? ¿Cuánto avanzamos en términos de ampliación de derechos? Nosotros podemos señalar que creemos que sí, asistimos a un cambio de rumbo con mayor o menor intensidad defendiendo los países de la región pero asistimos a, por lado, gobiernos que decidieron apropiarse del excedente para aplicarlo en políticas públicas en ese sentido, vimos los casos de Brasil, de Uruguay, de Argentina junto obviamente con países que continuaron implementando las políticas neoliberales de la época de los 80 y los 90 formando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y avanzando en la profundización de esas políticas como fue el caso de México, de Chile, Colombia y Perú y países que se propusieron la construcción del socialismo en el siglo XXI en los casos de Ecuador, Bolivia y Venezuela que con todas sus limitaciones, problemas, y ahora podemos señalar en qué medida se avanzó en esa construcción, por lo menos, al decir de dolor, lograron colocar nuevamente en el escenario latinoamericano la idea de que hay alternativas posibles al capitalismo no solamente al capitalismo neoliberal, que acá hay una discusión si el capitalismo puede no ser neoliberal, otro tema de debate pero sí pensar la posibilidad de construcciones alternativas al capitalismo digo esto porque para nosotros es muy importante señalar esta presencia de gobiernos que desplegaron políticas públicas en favor de los sectores más desfavorecidos de la población en favor de, bueno, algunos se propusieron la eliminación de la pobreza y la superación de la igualdad no superaron la pobreza, pero redujeron significativamente la pobreza mejoraron significativamente las condiciones de vida de muchos millones de latinoamericanos decíamos, no lograron reducir la desigualdad pero avanzaron en políticas que comenzaron a plantear la idea de la igualdad como horizonte en la construcción de la política pública la idea de la democracia como horizonte en la política pública y que avanzaron además implementando o tratando de llevar adelante una agenda centrada en un enfoque de derechos sin base a la igualdad el trabajo de la CEPAL ya del año 2016 plantea justamente cómo se fue avanzando en estrategias para materializar una agenda centrada en la igualdad medidas destinadas a la ampliación de derechos para superar las marginaciones sociales podríamos decir también y medidas que intentaron, que pusieron el énfasis en la cuestión social y en esta idea de que los derechos no pueden tener condicional alguna los derechos le pertenecen a los ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos y en este sentido entonces decíamos que asistimos si se quiere, con el cambio de siglo podríamos determinar una década en términos de ampliación de estos derechos de políticas públicas a partir de la apropiación del excedente en favor de los sectores más desfavorecidos de la población y que empezaron a encontrar sus límites también con los límites del propio crisis del capitalismo algunos lo marcan en el 2008, la región, etc. y ahí empezó toda una discusión si estos gobiernos post-neoliberales o en qué medida el post-neoliberalismo de estos gobiernos implicaba o no la construcción de un modelo alternativo con qué medida este escenario post-neoliberal de hibridación política, como dice Arditi implicó o no, nosotros creemos que sí una lucha, una disputa hegemónica por la construcción de modelos alternativos algunos autores dicen que en realidad el post-neoliberalismo si bien dio cuenta de la asunción de estos gobiernos democráticos populares encontró en las políticas extractivistas los trabajos de Svampa, Dabalos, Tolkovich, etc. encontró en las políticas extractivistas un límite en términos de que a lo largo de la primera década del siglo los sectores más concentrados del capital siguieron acumulando cada vez más pero esto junto se dio con que los sectores más pobres estuvieron por lo menos un poco mejor entonces digo, sin eludir este debate que es necesario es un debate necesario en términos de lo que Corallo plantea en qué medida revolucionamos las democracias y las democracias pueden ayudar a la construcción de revoluciones este juego de democracia en revoluciones revoluciones en democracia que creo que es una pregunta que también es pertinente para realizar la política educativa y el sistema educativo en qué medida nuestros sistemas educativos pudieron avanzar en construcciones pensadas en términos de mayor democratización social y ampliación de la democracia y de contribución a la construcción de un modelo social alternativo sin eludir ese debate asistimos en los últimos años a una coyuntura muy compleja de la mano de restauraciones conservadoras por eso hablamos de restauraciones conservadoras algunos dicen, bueno, nunca se fueron no se fueron tal vez de algunos países tal vez no se fueron del poder hay que discutir si los gobiernos logran construir poder alternativo pero sí hablamos de restauración conservadora en términos de gobiernos que llegaron a través del golpe como el caso de Brasil-Paraguay bueno, ahora estamos asistiendo a un nuevo intento de fraude en el caso de las elecciones en Honduras o gobiernos, como en el caso de Argentina que llegaron vía las elecciones democráticas gobiernos de derecha que llegan vía elecciones democráticas ¿y qué pasa entonces con las políticas educativas en esta coyuntura? nosotros planteamos, decíamos, disputar el presente y pensar el futuro porque creo que esto tiene que ver un poco con la apuesta de este seminario cómo estamos disputando las orientaciones de política en el escenario actual y al mismo tiempo que estamos disputando nos reconocemos como heredero de un pasado pero estamos pensando en un futuro entonces, ¿qué cosas podemos señalar después de casi, bueno, 12 años de esa foto del ALCA donde Chávez, Kirchner y Lula en ese momento junto al candidato Hugo Morales y los pueblos reunidos en Mar del Plata luchábamos diciéndole no al ALCA digo, justo esto porque estoy pensando que ahora es diciembre, ahora va a acontecer la reunión de la OMC acá en la Argentina nuevamente se van a juntar la cumbre de los pueblos pero ya en una coyuntura diferente a aquella que en Mar del Plata en el 2005 se logró frenar el avance y la conformación del ALCA ¿cuáles son las tendencias actuales de política educativa? en el marco de estados de excepción en el marco de derechos cada vez más vulnerados en el marco de propuestas de reforma de cambio, de transformación que como tal como lo señalaba en el panel inaugural creemos tal como la visatilio Borón que podemos hablar de contrarreformas educativas más que de reformas porque estas contrarreformas dicen dicen los procesos de transformación el concepto de reforma en realidad perdón el concepto de contrarreforma alude a los profundos cambios en términos de retrocesos de derechos ya que el concepto de reforma alude a la ampliación de derechos las políticas que se están llevando a cabo en nuestros países dejó de haber introducido reformas esto es cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor igualdad bienestar social y libertad para el conjunto de la población tal como lo indicaría la palabra reforma en la tradición de la filosofía política lo que está haciendo es exactamente lo contrario potenciar una serie de transformaciones que recortan antiguos derechos ciudadanos que van a consolidar una sociedad mucho más injusta y desigual que la que existía podríamos decir al comienzo del siglo XXI ¿y cuáles son esas tendencias en este contexto? la primera asistimos a un proceso de despolitización de la política educativa de la mano nuevamente del Banco Mundial volvemos a asistir a un enfoque sectorial de la política educativa de hacer que la educación por sí sola pueda reducir la pobreza pueda eliminar la desigualdad o superar la desigualdad asistimos a un proceso entonces de sectorialización de la política pública acompañada de un discurso meramente antipolítico o una visión instrumental de la política bienvenido 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 realmente en esta coyuntura gracias por la salud decía entonces un discurso antipolítico una visión meramente instrumental de la política en términos de de lo que ya Calmos planteaba de un vaciamiento de lo político de la política donde deja pensarse la política pública en términos de antagonismo de confrontación de modelos y bajo esta idea de supuestos consensos nosotros tenemos en suerte acá en Argentina vamos todos juntos todos juntos para el mismo lado hay que ponernos de acuerdo no hay que confrontar lo que se elimina es la propia esencia de la política que es la confrontación de modelos sociales alternativos en disputa y en este sentido el gobierno los gobiernos y sobre todo en el caso del gobierno de Argentina podríamos señalar han venido ellos dicen no a hacer política pública sino a resolver los problemas de la gente entonces en esa resolución de los problemas de la gente ¿cómo avanza la política pública de estos gobiernos? ¿qué no viene a ser política? avanza ministerizando las escuelas avanza con propuestas como la de Brasil de escuelas sin partido avanza denunciando a los jóvenes que toman las escuelas en defensa de sus derechos como en el caso de la ciudad de Buenos Aires el 0800 que se estableció para denunciar a los estudiantes que participaban de la toma de las escuelas avanza en la persecución de los docentes avanza en el retorno de la ideología de género avanza en la criminalización de la protesta social que terminó con asesinatos como es el caso de lo que estamos viviendo acá en la Argentina por el lado de Santiago Maldonado Rafael Nahuel con la prisión de los dirigentes populares como el caso de Milagro Sala para quienes seguimos exigiendo obviamente justicia avanza criminalizando la protesta social y avanza entonces también con un proceso este proceso de despolitización de la política es acompañado por otro proceso que piensa al sistema educativo a la sociedad inclusive a la política sin historia en términos sin historia de las reformas que se fueron implementando pero con una vuelta compleja al conservadurismo más tradicional en términos de valores entonces hay una vuelta en términos históricos al conservadurismo al mismo tiempo que se desconoce la historia reciente en términos de los avances de derechos de transformaciones sociales y por eso nos quieren llevar o a la campaña del desierto o a la nave espacial del futuro sin intermediación ¿no? la segunda cuestión que me... ah y obviamente que toda esta discusión de la política pública de esta despolitización de la política no se discute en ningún ámbito lo que implican los procesos de redistribución social la pobreza decía el ex ministro de educación ahora asumió como senador de la nación toda la pobreza se resuelve con educación no existe más la redistribución de lo que la sociedad produce para como mecanismo de generación de igualdad y recuperación de la pobreza y este estado en este proceso de despolitización de lo social lo que se observa es la idea de un estado entonces que se pone al servicio de las energías privadas a diferencia de acá a los 90 no asistimos al proceso de privatización de trasladar los servicios públicos al ámbito de lo privado sino usar el propio espacio del estado el propio ámbito de lo público en favor de las energías del sector privado esto lo estamos viendo en las políticas destinadas a la forma de los docentes lo vemos en muchos países también ya de América Latina y adelantamos sobre lo que puede suceder en la Argentina cuando la fundación Barkey Hems Foundations vende escuelas a bajo costo etcétera etcétera los modelos de alianza público-privada etcétera segunda tendencia de política educativa es una digamos de política en general porque tiene fuerte incidencia en la política educativa y sobre todo en el sector docente son las reformas laborales y previsionales que se asientan sobre un discurso de desaparición de la idea de derechos los trabajadores no tenemos más derechos no somos trabajadores con derechos que hemos conquistado a lo largo de las luchas y de mucha sangre de estos siglos y se discute en términos de las necesarias reformas laborales y previsionales que en términos generales se plantea como mecanismo de generación de empleo que sabemos que esto en ningún país ha demostrado que ajustar flexibilizar como lo muestra el OIT puede generar empleo pero también se plantean estas reformas laborales y previsionales en el campo educativo como mecanismo de mejora de la calidad entonces es interesante una reforma laboral reforma los estatutos para mejorar la calidad para tener mejores resultados nos están proponiendo que un docente a los 65 años siga trabajando y esté al frente de los estudiantes en un aula de nivel inicial junto con esto decíamos esta desaparición del discurso de derechos y sobre todo estos días asistimos en las discusiones en relación al tema de la formación docente desaparece la discusión del derecho a la educación superior en el año 2008 con todas sus limitaciones la conferencia de la CRES había establecido que la educación superior es un derecho es un bien público los gobiernos de la silla argentina habían avanzado en la creación de universidades nacionales de institutos superiores para materializar ese derecho si lee las estadísticas en Argentina se construyó en Brasil la mayor cantidad de universidades nacionales y federales a lo largo de la historia digo en tan breve tiempo sobre todo para escolarizar a sectores tradicionalmente excluidos del sistema de educación superior y cuando se discute por ejemplo el día de hoy la creación de una universidad docente en la ciudad de Buenos Aires esto está totalmente desligado de la idea de la educación superior como derecho y donde se materializa ese derecho a la educación superior ni hablar de que me voy a poner a discutir la concepción de trabajo que subyace a estas propuestas este fue uno de los logros de las discusiones con algunos sectores que se dicen ser representantes de los sindicatos donde el concepto de trabajo que aparecía en la propuesta de reforma laboral decía que el trabajo es una colaboración entre el empresario y el trabajador colaboración entre el empresario y el trabajador desconociendo que es una relación desigual obviamente no puede ser un medio de producción pero solo si puede tiene la capacidad de crear su fuerza de trabajo entonces un fuerte retroceso en términos de reformas laborales aumento de la edad jubilatoria junto esto se da de la mano obviamente con los recortes de los presupuestos para educación y para ciencia y tecnología la tercera tendencia de política educativa que podemos señalar es la ausencia de un discurso pedagógico centrado en los problemas de enseñanza y aprendizaje en el marco de este enfoque de derechos PISA aparece como referencia la OCDE como dice Camila Cross de la campaña latinoamericana se transforma en el ministerio de educación como un ministro que nadie eligió y se transformó en la referencia de todas las discusiones sobre calidad educativa donde desaparece cualquier referencia a cualquier cuestión que tenga que ver con los procesos pedagógicos y los procesos de enseñanza y aprendizaje entonces los procesos de enseñanza y aprendizaje se procesan en clave de introducción de nuevas tecnologías de calidad asociada a evaluaciones estandarizadas y por eso asistimos a lo que está sucediendo en Argentina donde un operativo de medición estandarizada se llama enseñar y otro operativo de medición estandarizada se llama aprender enseñar y aprender ya no son los problemas pedagógicos de la aula sino que son operativos estandarizados sumado a que esto se da en un contexto no solo de Argentina sino a nivel internacional donde se redujo el concepto de educación para todos a lo largo de la vida y fue reemplazador por el concepto de aprendizaje para todos este desplazamiento además de los problemas pedagógicos viene acompañado de un modelo de extranjerización de la educación lo bueno es lo que está afuera lo que está en Finlandia lo que está en otros países que dejan de ser las experiencias ricas de la tradición de América Latina no miramos las propuestas de Mocás en Santiago de Estero etcétera sino que miramos Finlandia miramos Estados Unidos aunque aplicamos políticas de evaluación similares a México o a Chile acá hay un discurso bastante complejo y perverso miramos Finlandia pero las políticas de evaluación de estatalización copian México copian Chile decía que este desplazamiento en los problemas pedagógicos que viene acompañado de un proceso de extranjerización de la educación también se acompaña de procesos de individualización de los procesos de enseñanza desaprendizaje de la mano de las neurociencias y de la educación emocional que no me voy a detener cuarta tendencia fuerte desvalorización hacia el sector docente desconfianza manifiesta hacia el sector docente que en algunos casos como el caso de Argentina llega a un ataque frontal a un ataque frontal directamente hacia el sector docente especialmente a los sindicatos docentes que son quienes resisten la implementación de la reforma y esto se da junto o viene de la mano de una idea compleja que se va estableciendo en la sociedad que es que cualquiera puede ser docente ya lo dijimos la propuesta de formación docente en la ciudad ya se hace a los convenios con enseña por Argentina del Ministerio de Educación de la Nación que firmó el INE de la ciudad etcétera esta idea de que cualquier joven exitoso si tiene ganas de dedicarse a hacer algo por los otros que los otros en general son los pobres a los cuales hay que atender puede ser docente entonces es una fuerte desvalorización de todo lo que son los procesos de formación otra tendencia con esto voy a ir cerrando que son mis últimos minutos una educación en función de las demandas del mercado y las empresas esto claramente no hace falta que señalemos ejemplos en nuestro país simplemente me interesa señalar que un estudio de la OCDE de julio de 2017 que se llama Acción Argentina más próspera e inclusiva recomienda que hay que alinear los currículum con el mercado laboral para mejorar la productividad y los estándares de vida están diciendo que si alineamos los currículum a las demandas de las empresas bueno uno puede decir mejora la productividad y lo podemos discutir pero encima de eso nos agregan que va a mejorar nuestros estándares de vida otra tendencia tiene que ver con el avance de las tendencias privatizadoras de la educación y junto con esto y esto quiero señalar a la OCDE y con esto voy a ir cerrando que me parece importante señalar ustedes saben que el año que viene la reunión del G20 que se va a realizar acá Argentina asumió la presidencia del G20 le tocaba a Argentina porque le tocaba más allá de los resultados de las elecciones de 2015 se decidió que uno de los temas centrales es educación en la decisión de que uno de esos temas centrales es educación se propuso el ministro Burrich propuso en el encuentro del Foro Económico de Davos la idea que parece que es importante sobre esto alertar y trabajar en el marco de la red de estrado de formar un maestro global dijo Burrich el problema de la educación es global y se resuelve si buscamos un estándar global de docente nosotros vamos a poner la educación en la agenda del G20 pero no quiero que solo se quede en el título debe tener un uniparto y eso sería lograr un título docente global una validación internacional entendiendo que el docente es el factor que define el nivel del sistema educativo obviamente sabemos que el nivel se mide por los resultados en PISA y dice Burrich decía si existe una carrera internacional será más atractiva para los docentes y permitirá comenzar a cambiar el paradigma porque tendremos una educación y un mundo más abierto no solo nos están proponiendo cerrar nuestros institutos de formación docente con su tradición con su historia con sus experiencias formativas sino nos están diciendo que además de eso tenemos que formar un docente global estamos convencidos de que la pobreza tiene raíz educativa bueno no hay redistribución solo raíz educativa igual que los problemas de terrorismo e inmigración por eso tenemos que trabajar en conjunto lo que es calidad y la formación de docentes a nivel global necesitamos parámetros comunes en valores hay ciertos principios que son universales y deberían estar presentes en la formación para que de esa manera elevar la calidad educativa bueno creo que con esto simplemente pues se me acabó mi tiempo y es un tema a discutir en la mesa se llamaba o se llama disputar el presente esto estamos disputando pero también le pusimos pensar el futuro nosotros creemos que obviamente que las respuestas a los problemas de desigualdad a los problemas de una historia de nuestros sistemas educativos una historia la cual no queremos volver en términos de la desigualdad que nuestros sistemas generaron no pueden ser la única respuesta defensiva frente al avance de esta versión conservadora entonces creemos que tenemos en estos espacios la obligación tenemos en nuestros espacios en la red de estado la obligación de poder aportar ideas propuestas que confronten con la lógica la racionalidad de mercado que nos proponen los actuales gobiernos en la mayoría de los países de la región se vuelve difícil en un contexto donde el avance en términos de mantenimiento de derechos nos vuelve no nos coloca en un lugar de defensa de aquellas conquistas que como se me damos al principio fueron avances importantes a partir de la asunción de los gobiernos democráticos populares en la región a partir de empezar a construir un proyecto de integración regional a partir de haber dado vida desde los sindicatos y las organizaciones sociales y la academia un movimiento pedagógico latinoamericano que intenta pensar el presente y el futuro desde una perspectiva diferente a la miseria que nos ofrece la propuesta neoliberal neoconservadora por eso apostamos a consolidar estos espacios como el de la red estrado que busca disfrutar el presente y pensar el futuro muchas gracias Gracias.